¡Gracias! 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 Como no tenía nombres, iban a nadar ya bien. Oh, iban a nadar ya bien, sin dejarlo en la congación. ¿Cuáles son las patitas con ellos, mami? ¿Es como una mamá? ¿Cuáles son las patitas con ellos, mami? Como no tenía nombres, iban a nadar ya bien. Oh, iban a nadar ya bien, sin dejarlo en la congación. ¿Cuáles son las patitas con ellos, mami? ¿Cuáles son las patitas con ellos, mami? Bien. Caminando con la napa, un correjo me encontré. Como no tenía nombres, Mario lo llamé. Oh, mi Mario, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Cuáles son las patitas con ellos, mami? ¿Cuáles son las patitas con ellos, mami? Caminando con la napa, un caballo me encontré. Como no tenía nombres, iban a nadar ya bien. Oh, iban a nadar ya bien, sin dejarlo en la congación. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.